Música Que triste es que está Que es la realidad Porque es mentira Lo que sentías Sabes que es el final Que triste es ven caer Esa pared de ayer Me resguardaba Y no me dejaba ver Lo que hacías Como se cura una herida Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue Como enfrentarse a la vida Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión Que quiebra el tonto imperio Un golpe bajo Tu calma Y ahora Tu engañón En medio de dolor Mi fuerza fue Mi fuerza fue Y ahora Tu engañón Que quiebra el tonto En medio de dolor En medio de dolor Un golpe bajo Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue Como enfrentarse a la vida Con el corazón hecho pedazos Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión Que quiebra el tonto imperio Con el corazón hecho pedazos Con el corazón hecho pedazos Con el corazón hecho pedazos Y en medio de dolor Y ahora Tu engañón Con el corazón hecho pedazos En medio de dolor